Momento Económico Esto que los mismos Estados Unidos Promovieron durante muchos años Y que es la apertura comercial La libertad de comercio La libertad de inversión De movilidad de recursos Para Así lo veo yo Para favorecer A sus empresas Estas empresas que son De clase mundial, de tamaño mundial Totalmente Internacionalizadas Como las armadoras de autos Como las refresqueras Las electrónicas, etcétera Las petroleras Pero ahora resulta que el señor Trump Está Sugiriendo, está proponiendo Poner un arancel a la importación De hierro Y de hierro, acero y aluminio A los Estados Unidos de América De manera tal que ese arancel Que él habla Sería de 25% En el caso del fierro y el acero Y de un 10% En el caso del aluminio Pues lo único que va a provocar En la práctica Es que El productor de estos productos Tenga que aceptar Que ganaría menos Para No impactar El Impuesto Llamado Arancel En el precio final Al consumidor O Se lo traslado al consumidor O reduzco Mis utilidades O Busco Una solución Intermedia Lo cierto es que La pregunta es Que parece ser que Lo que el señor Trump No tiene muy claro es Quién es el que se vería Realmente afectado Con una medida Como esta Los empresarios Los inversionistas O los consumidores Lo que sí me parece Es que Independientemente De De la respuesta Realmente El señor Trump Nos está moviendo El tapete Y actúa De manera Que nos Provoca El tener que estar Reaccionando Constantemente A sus propuestas Hasta el próximo Momento económico Para yo influyo José de Jesús Arturo de Alba Monroy Momento económico